Hoy festeja 43 años de haber llegado a España con un recital de poesía, ¿verdad? Mire, eso de festejar me hace acordar en televisión cuando dice hoy se conmemora el atentado donde murieron 40 personas hoy se conmemora el asesinato de Fulano de Talos no sé si las desgracias se pueden festejar no sé si las muertes se pueden conmemorar en todo caso un recuerdo doloroso por la muerte de Fulano de Talos no, hoy conmemoramos el asesinato a mansalva de 40 personas perdón ¿Pero qué es? ¿Un mal recuerdo? ¿Su llegada a Madrid? Bueno, yo diría un recuerdo sorprendente, ¿no? Yo vivía en Buenos Aires yo hablaba muy bien en castellano yo utilizaba el voz como toda la gente buena de Perú cuando hablaba utilizaba el tú la castellano perfecta cuando llegué a Madrid a los dos días bueno, pero ya empiezo más me di cuenta que en Madrid se hablaba el peor castellano del mundo del mundo entero en Buenos Aires me querían mandar a Israel a Puerto Rico a todo lugar donde me iban, casa, comida, qué sé yo y yo no iba por el idioma vine a Madrid por el idioma por el castellano resulta que acá no se hablaba castellano después otra desilusión que tuve que le creía terminé eligiendo España por la generación de poetas del 27 y resulta que la generación del 27 estaba reprimida cuando no se llegué estaba en antena la generación del 50 que en realidad tenía más borracho que poetas ya, ya, me va a crear problemas porque ya me estoy peleando con la gente usted es sádica eso bueno, pero usted es un hombre feliz incluso en España yo soy un hombre feliz, pero gracias a mí ni gracias a Dios ni gracias a la concha de tu madre gracias a mí a mis 27 años de psicoanálisis además usted sabe cómo es el hombre el hombre puede ser feliz en la guerra qué sé yo hay gente que vuelve de la guerra y dice nunca seré tan feliz como en la guerra es decir que el hombre en general es un poco tonto puede ser feliz hasta con el amor ¿se da cuenta? no solo en la guerra empezamos más adelante ¿y usted se acuerda de cuándo o se acuerda o es actual? ¿cuándo fue su momento más feliz? ¿cuándo vivió una época la época más feliz? ¿en dónde? ¿o es la actual porque es el presente la felicidad? no todas mis épocas son felices manejaba bastante bien el dinero aunque tuviera poco pero bastante bien me acuerdo cuando Olga que es muy caritativa le dio los últimos 500 dólares que teníamos a una pareja con un niño pequeño yo tenía tres hijos y le dio a un niño pequeño los 500 dólares que nos quedaban ¿qué hiciste? no pero ellos son débiles vos salís a la calle y conseguís dinero bueno al final fue cierto ¿no? yo llegué en agosto en octubre abrí el primer grupo de Freud en octubre de un recital en la galería en la librería Antonio Machado que después no sé porque no fui nunca más que no preservo los galones no los diplomas no los preservo yo creo que si me pongo a buscar no me encuentro ni el diploma de médico eso es una cosa para toda la vida la carta donde Vicente Alexander me felicita por mi obra cultural la perdí la carta de Leopoldo de Lid cuando me dicen por favor no se deje influir por la poesía española y no hablaba de la generación del 27 hablaba de la generación del 50 todas esas cosas las pierdo porque yo digo también pesan ¿no? ahora me doy cuenta con los escritos cuando estamos leyendo mi material inédito ¿no? a máquina material inédito pasado a máquina son unas 800 páginas ¿no? entonces ahí me encuentro con verdades que yo jamás hubiese imaginado haber dicho después viste el exilio yo con el exilio empecé a pintar Rodolfo Alonso dice que gracias a que estoy en España trabajo tanto escribo tanto y soy tan feliz y bueno yo recomiendo el exilio para pintar para ser feliz si quieres ser feliz quieres pintar y escribir exilio bueno casi casi diría que Rodolfo Alonso después que me me lavó la cabeza diciendo que si no estaba en España no hubiese escrito tanto yo agradezco la dictadura argentina por haberme expulsado de mi país y haberme mandado a España con los españoles gente buena pero claro pero lo que pasa es que la bondad no alcanza ¿no? ahí tengo escrito acá en este libro está escrito que hace tres meses que no me encuentro con el pensamiento simbólico ¿cuántos años tiene este libro? pensamiento simbólico ¿cómo? ¿cuántos años tiene este libro? lo publiqué cuando llegue en 1975 o 1977 yo llegué en el 76 mira si vos te animas a leer esto 19 de noviembre de 1976 Madrid zarpar 2 amantes de la delicadeza hundid junto conmigo vuestras garras atlánticas en el cuerpo de la bella que acaba de morir dejo el mar construyo en la clara meseta por encima de todos los niveles la casa del poeta pequeña y cálida torre donde la mierda y los espantos azules pájaros reclaman el privilegio sobre el siglo pequeño siglo evanescente habrá, te lo prometo en el final de tus finales un pequeño hombrecito de palabras una pequeña ley una pequeña oscuridad total el hombre del principio nacerá de las sombras yo sentía que era un regalo para España era médico y poeta y eso lo había pagado en la Argentina ¿eh? era un regalo hay un libro mío que se llama Un argentino en España que fue un libro que realicé justo cuando llegué a ver si lo encontré Cruz no está es un libro que escribí aquí con el impacto que me generaba la gente ¿no? y eran personajes que existían ¿eh? la gordita del café Quicón existía era la gordita del café Quicón para hacer una broma yo ahora me siento exiliado de mi juventud estoy en otro país que el de mi juventud después había un dicho en Argentina muy interesante cuando te quejabas ¿sabes lo que te decían? anda a cantarle a Gardel que era imposible cantarle a Gardel porque viste Gardel era superior cuando llorabas cuando te quejabas anda a cantarle anda a cantarle a Gardel o anda a llorar se llora en la iglesia anda a la iglesia si querés llorar no acá en el bar no acá en la familia no acá yo viví la época más feliz de Argentina ¿vio? yo cuando era niño lo único privilegiado eran los niños pero no habrá sido malo habrá esto pero eran los únicos privilegios eran los niños Evita construyó una ciudad infantil con las puertas bajas los techos bajos para los niños toda una construcción ciudadana en La Plata se llamaba la ciudad de los niños eran realmente los únicos privilegiados comparado con la situación actual en España donde los niños tiran la cloaca le cortan los brazos matan al niño para enojar a la mujer una infancia diferente estuve sí que claramente fue un regalo para España lo que decía y España no se lo ha agradecido sí sí me dejó llegar a los 79 años que voy a cumplir dentro de un mes me dejó escribir 40 libros y ahora ya tengo otros 3, 4, 5 libros por publicar me dejó construir una familia yo amé a mi mujer sin ningún respeto por los vecinos ay como gritaba yo le decía no te preocupes negra no te preocupes que los vecinos ya van a aprender a gritar igual claro que se contenía no era que nos agacharan se contenía fíjese que flaquito que era cuando llegué así era yo se ve sí ese que está escribiendo la máquina pobrecito desnutrido bueno y ahorita las patitas de ahorita parecían las patitas del tero que es un pájaro que es un poquito alto y tiene una patita finita no fue tan bien que engordámoslo eso por exceso de comida exceso de goce exceso de fiestas yo nunca fui un exiliado siempre fui un escritor tuve un diálogo imaginario con un exiliado me decía pero usted es exiliado pero como se la pasa yo no soy exilado yo soy un escritor que bueno claro o en mi país yo no era exiliado Ponzo lo dice Menazas exilió pero los intelectuales aquí vivimos un exilio muy grande tanto como el de Menazas Ponzo no era ningún boludo era un gran poeta y tenía casi 100 años cuando dijo eso yo me acuerdo cuando fue el tiempo que fui director de una maternidad que no existía digo que no existía porque la tuve que construir me dieron un edificio todo destruido que tuve que tuve que tuve que tuve terminar de destruir junto con las mujeres y los hombres de esa comunidad la comunidad era el barrio Dere que se llamaba unos 30.000 habitantes después de ser muy sensible una vez la primera vez que fui a Buenos Aires fui para estudiar para volver y vi que estaban todas las casas grises me acuerdo de la casa de mi hermano y le dije por favor pintá la casa esta que es una lástima porque el mundo estaba deprimido la gente estaba deprimida entonces no pintaba las casas las casas estaban grises y bueno entonces no volví preferí estar en Madrid que los grises no eran la casa los grises eran como se vestía la gente eso llamaba mucho la atención ¿no? vestía elegantemente además un exiliado llega a estar tan triste que deja de follar yo lo sabía eso yo lo había estudiado entonces claro yo no dejé de follar entonces estaba menos triste el dibujo de Brullón era bueno dedico estos poemas a mis patrias a la tierra toda a los universos por eso que me llevo bien con los extraterrestres porque siempre los tengo en cuenta los argentinos que fanfarrones ¡oye, oye, oye! ¿viste? los argentinos que fanfarrones son todos médicos inteligentes o poetas el que no hace el amor con diez mujeres canta luego con muy poco trabajo ganan una pasta se piensan que la vida la inventaron ellos se piensan que todo el dolor del mundo viene del sur que los mejores versos se desprenden sencillos de sus labios que en toda competencia para perder tendrían que ir a menos ya verán que haremos con ellos hijos insolentes tendrán que pagar todos los impuestos y la seguridad social y cada vez que hablen diremos son argentinos y haremos así hasta que reconozcan que aquí en España no han podido y si alguno perdura si alguno se salva del control ciudadano le daremos un carnet de identidad que diga nacido en Buenos Aires no se ni se no era estaba impresionado con todo los carnavales en Madrid los carnavales en Madrid salía a festejar los carnavales en Madrid con todo el mundo ahora pasa febrero y cuando pasa pasa el carnaval no digo que en Madrid el carnaval sea una cosa seria no es Pamplona cuando los toros se comen a los niños ni es Sevilla cuando la virgen se desangra y muere no es Afganistán peleando por una libertad que no le servirá ni el corso que en las Malvinas organizó el ejército argentino no son los carnavales de Madrid las famosas noches de Santiago donde las brujas se reúnen a brindar haber nacido con el tiempo los carnavales en Madrid no son los carnavales de Río de Janeiro no son las comilonas de los modernos socialistas en los congresos y no son ustedes se imaginan como los carnavales de mi barrio ¿qué pasa macho entonces con los carnavales en Madrid? con los carnavales en Madrid macho no pasa nada solo al final antes de morir entierran la sardina qué barbaridad ¿no? y después esta chica tuve oportunidad de conocerla me hice muy amigo de ella recita bien recita ella es una gordita simpática ella es una gordita simpática que veo en el café Gijón suelo encontrarla de madrugada atendida en vanos sueños española de ser y de sustancias nació en Castilla y su mancha es haber amado de por demás a Dios siempre la encuentro hablando de sí misma que soy muy gorda que no tengo más arreglo que me tiro veneno en el cuerpo para morir que si te beso majo te pudro para siempre soy el solo silencio negro de la noche lo que muere en Madrid sin que nadie lo note un hilo abierto de luz que nadie quiso ver yo me dejo caer rendido en una silla a su vera y me siento Gardel cantando el tango mano a mano le cojo la barbilla y le digo ¡ah! gorda gorda España ha cambiado mucho si los semáforos el objeto técnico el objeto técnico pero no solo en España pasa eso eso pasa en el mundo general lo que progresa es el objeto técnico el hombre no progresa usted ama como amaba su bisabuela tiene celos tiene envidia como su tatarabuela que el hombre no cambió el hombre no cambió progresó el objeto técnico no el hombre no progresó los extraterrestres están muy preocupados porque cuando vinieron hace siete mil años a darnos un un chip que nos hacía hombres que dejamos de ser orangután y nos hicimos hombres los tipos pensaban que íbamos a pensar y no no considero nada por eso que ahora están de nuevo de moda porque quieren volver a deshacer lo que hicieron acá todo era muy privilegiado eras poeta si tu familia era poeta si venías de buena familia si le dabas todo mentira mentira porque la generación del 27 mostró una amalgama de entidades de diferentes clases sociales y de diferentes ideologías ¿no? porque Damaso Alonso era un gran poeta de la generación del 27 ¿no? Alexandre era un gran poeta de la generación del 27 pero Alberti también hasta Dalí quería Lorca cuando le hicieron a Dalí Lorca es comunista y no es un muchacho muy inteligente y muy amable que quiere el bien para todos ah lo reventaron disculpando a la familia de Lorca y a los amigos ellos pero él vino a morir a Madrid a España él estaba en Buenos Aires había tres obras de él puestas en escena tres un éxito rotundo el tipo abandonó esa fama para venir a morir a España yo lo llegué a pensar cuando pensaba en volver a Buenos Aires a veces me pasa lo mismo que a Lorca mejor me quedo aquí me aburro y sigo vivo bueno mucho no me aburrí ¿no? vamos a decir la verdad su felicidad actual ¿de qué depende? depende de ustedes fundamentalmente que viene que me graba que ¿de qué depende? tengo 79 años y estoy vivo a mi mujer a mi mujer la quisieron integrar en el hospital para hacer un estudio del cerebro y digo de ninguna manera vuelvo a casa es importante mis hijos me saluda si yo me acuerdo que un amigo de la juventud cuando me vino a contar que los hijos lo despreciaban le digo mira ¿qué data sin canalizarte? el tipo no se fue a Estados Unidos a un congreso lacaniano cuando volvió a su país murió sentado en el sillón si te desprecian los hijos cagaste porque los hijos te desprecian cuando es mentira lo que le dijiste imagínate Alejandra Menaza yo empiezo a hablar mal de la poesía que nació y yo le leía poemas cuando estaba tomando la tita le leía poemas cuando se sentaba en la mesagría ahora empiezo lo mal de la poesía la chica se vuelve loca y me repudia pero me vine a España por una necesidad del psicoanálisis España era la madre patria y resulta que no había psicoanálisis y en toda América Latina había psicoanálisis me mandó el psicoanálisis esto inconscientemente no vas a creer que yo decidí inconscientemente venir a salvar a España ¿no? Dios me libre y me guarde pero claro no había psicoanálisis estaban los siete magníficos o los cuatro magníficos que eran los psicoanalistas de la internacional en España no se comían una ropa la gente en España no conocía el diván yo lo puse de moda hice un congreso de psicoanálisis y la publicidad era un diván y entonces hicimos carteles grandes carteles pero ahí hicimos pegatinas que regalábamos y la gente iba pegando por todos lados en los colectivos en las calles en los buzones bueno los lacanianos que eran que son mis enemigos naturales me agradecen siempre que hubiese puesto que hubiese hecho social el diván que no se moviense si ellos lo saben usar una vez le escuché decir que su obra podía servir para realizar varias revoluciones y si pero me quedé con lo de varias bueno varias porque son varios los países que necesitan revolución porque mis libros dan para la revolución cristiana para el cristianismo de la revolución mis libros dan para la revolución marxista mis libros dan para la revolución psicoanalítica y no quiero molestar pero creo que dan hasta para la revolución femenina pero claro lo tenés que leer es decir que es una revolución que tendría que partir por cada uno para de ir de lector en lector bueno esa es una idea moderna que tengo yo en el sentido de que yo me doy cuenta que no existen las revoluciones globales que los estados burgueses están muy poderosos muy bien armados y ya asimilaron el modo de revolucionar entonces lo que se puede hacer es revolucionarse uno revolucionar a los amigos revolucionar a un grupo revolucionar a una comunidad revolucionar a un colectivo Lenin Lenin el ruso en una discusión llegó a decir que no hacía falta la dictadura del proletariado que el capitalismo tenía eslabones débiles y que metiéndose por los eslabones débiles del capitalismo se hacía la revolución y Lenin no era ningún boludo tu pensamiento sería como el trampolín para el cambio para salir digamos de esa sociedad burguesa si es el intento es el intento porque no es la sociedad burguesa es el estado burgues usted no se da cuenta que gobierna el PP gobierna el PSOE gobierna Ciudadanos gobierna Podemos y siempre es el mismo gobierno porque el estado burgueso es el mismo estado es el que condiciona al gobierno educación sí pero no tanta porque después estás en contra como dice tan no me gusta avivar giles que después estás en contra bueno esa es la frase que tiene la educación española bueno la educación mundial no no le vamos a hacer la culpa a España pero es muy interesante eso crees que el estado burgueso es el estado burgueso no tiene nada que ver los gobiernos oír eh pero estos socialistas son uno que el PP bueno porque el estado burgueso te impone normas de conducta y si no te manda a la puta que te parió vos te crees que Sánchez no quisiera que Podemos lo apoye pero el estado burgueso no quiere no quiere porque está en contra de la banca está en contra eh de los bancos está en contra de los altos alquileres está en contra de la de la ley del trabajo no es que él no quisiera no quieren nosotros no quieren los poderosos está en manos del estado burgueso Sánchez hay una diferencia entre la escritura de menaza y la escritura grupo cero si claro bueno la escritura de menaza es la escritura de grupo cero si que cabe ahí lo que pasa que yo soy el más beneficiado y te voy a decir una grosería porque soy el que más dinero pone en el funcionamiento grupal mucho dinero la gente se queja porque cuando hicimos las películas quedamos con una deuda de 200 mil euros hicimos tres películas tres largometrajes o cuatro largometrajes bueno yo me gasté los 800 mil euros que tenía ahorrado de 20 años de trabajo y creo que es la segunda vez que lo digo esto claro porque me gasté me gasté compré cuatro películas y te tienen que calcular toda la otra escritura que es como el daño que le estoy haciendo yo a la cultura burguesa no tiene parangón porque les estoy generando 20 30 escritores que como mínimo tienen mi talante que no importa como ya aprender a escribir se aprende pero aprender a ser valiente no se aprende usted tiene ahí Alejandra Menaza que aparentemente mi hija pero es una discípula una férrea discípula cada vez que ve algo mal en la cultura lo anota y lo critica la loca de Chailó ¿quién se acuerda de la loca de Chailó? que les llamaban la anciana dama la loca de Chailó ¿no? bueno yo tengo una película que se llama la joven de la Moncloa la loca de la Moncloa la joven dama que es Virginia Valdomino no viste las cartas que les escribe al presidente mandan a psicoanalizarse pero no están en contra de psicoanalizar es evidente ¿no? porque cuando tú dices o hablas de hacerle daño ¿no? que todos esos escritores que estás formando el daño que van a producir la sociedad burguesa o el estado burgués porque les van a obligar a transformar ¿no? hay algunos que van a tener que transformarse eso es el daño sí es como es como cuando se dice el comunismo fracasó fracasó un carajo el comunismo el comunismo hizo posible que los estados burgueses modificaran sus cosas que de 16 horas de trabajo diario y sin sábado ni domingo pasaron 12 horas de trabajo y sábado inglés después 8 horas de trabajo eso fue el comunismo fueron las modificaciones que tuvo que hacer el capitalismo para no perder para seguir dominando así que no fracasó el comunismo bueno ahora eso era un decir antiguo ahora tengo el decir chino digamos le está rompiendo el culo a Estados Unidos a Rusia a todo el mundo ¿no? el comunismo pero un comunismo que se le aconsejó a Fidel Castro y Fidel Castro no quiso dijo entregalo a Estados Unidos a Cuba y quedate con la educación y la salud y chao y ahí dominas al mundo bueno en China el estado solo maneja no viste que dejó entre la Coca-Cola esto y lo otro solo maneja la educación y la salud eso sí de manera férrea pero viste que los disidentes chinos el otro día escuché a un disidente chino anda a escuchar a un disidente norteamericano decir eso gracias a la educación y a la salud que me dio el gobierno chino yo puedo ser disidente ahora para septiembre tiene preparado la publicación de varios libros escuché decir si tengo tengo preparado varios libros para publicar no creo que los publique todo en septiembre ya que cuesta un dinerillo después cuesta un trabajo revisarlo pero ya está en imprenta un libro que yo lo recomiendo que son las entrevistas que me realizaron en el 2002 todas en el 2002 es un libro de 250 páginas las entrevistas las realizaron acá en Salamanca mientras yo pintaba ella me hacía preguntas muy interesante porque me pregunta de todo no, yo creo que la condensación es lo que le dije al principio yo no fui exactamente un exilio yo fui un escritor no, yo creo que